Narración de Coraline. Capítulo 1. Normal y aburrido mundo. La aventura de Coraline comienza cuando se muda junto a sus padres al Palacio Rosa, que mucho de Palacio no tenía. Más bien, era una vieja mansión dividida para ser alquilada como departamentos separados. El señor Bobinsky vivía en el piso superior de la mansión y dirigía un proyecto secreto que se trataba de un circo de ratones. Las señoras Spink y Forcible vivían juntas en la parte inferior del palacio. Tiempo atrás habían sido famosas actrices. Charlie y Mel son los padres de Coraline. Ambos, trabajan escribiendo catálogos de jardinería y rara vez tenían tiempo para dedicarle a la pequeña aventurera. En este momento comienza la aventura de Coraline. La primera misión que tendrá esta muchachita de pelo azul es bastante simple. Más bien, un tutorial sobre cómo moverse e interactuar con objetos. Ya aburrida de lo mismo, la niña quiere hablar con su madre y le pregunta sobre salir a jugar afuera. La misma niega su petición puesto que está lloviendo en el exterior y le pide que por favor la deje trabajar, que en lugar de molestarla a ella, lo moleste a su padre. El padre le hace a Coraline un pedido bastante simplón pero eficaz para deshacerse de un niño sin hacerlo sentir menos. Toma este lápiz y papel, encuentra y escribe en él todos los objetos azules de la casa. Una vez que la niña encuentra todas esas cosas, el padre le asigna otra tarea, chequear el calefón de la casa y verificar si está encendido. Y aquí, como en la película, Coraline comete el error de usar un interruptor dañado que lo que hace es cortar la luz de la casa y como consecuencia, el estresado padre pierde todo el trabajo que venía haciendo en su computadora. Como la lluvia ya paró y el padre sigue en shock, Coraline lleva su aventura al exterior de la casa donde interactúa por primera vez con el señor Bobinski. Y él mismo le regala una onda, resortera, lanzapiedras o tirachinas, como sea que le digan en cada país. Tampoco somos un diccionario. Coraline prueba su puntería en una campana colgada encima de la puerta del señor Bobinski y continúa su aventura. Esta vez decide visitar a sus dos extravagantes vecinas, no sin antes llenar una canasta con manzanas que deberá recolectar de este árbol antes de que se pongan de un color no deseado. Dentro del departamento de las antiguas actrices, Coraline se encuentra con varios elementos interactuables, pero lo importante es que ambas vecinas agradecieron la canasta con manzanas e invitan a la niña a un juego de cartas simple pero entretenido. Cuando finalizan el juego, Coraline decide volver a su casa, pero la señora Forcible siembra curiosidad de la niña al preguntarle si ya había visitado el viejo pozo de aquella propiedad. Coraline intrigada ahora decide visitar el pozo y tras un rato de exploración, llega al mismo. Sin saber que todo este tiempo había sido observada, en aquel pozo conoce a Wybie Lovat. Aunque no sucede más, la niña regresa a su casa y su madre aún ocupada la envía a dormir y da por terminado aquel día. Capítulo 2. El otro mundo. En plena noche, Coraline descubre uno de los ratones del señor Bobinski en su cuarto, lo sigue y termina de cara a una pequeña y misteriosa puerta. Tras cruzarla, la niña se encuentran en el mismo salón que abandonó segundos antes y un sonido en la cocina le alerta de su madre cocinando a medianoche. Pronto descubre que aquella no era su madre. Aquella mujer golpeó sus ojos de botones con la punta de sus dedos y le pregunta a Coraline si le gustaban. Finalmente se presentó como su otra madre y le pidió ayuda para finalizar la cena. Antes de ayudarla, Coraline tiene la oportunidad de explorar el otro mundo y así, nosotros de la mano de ella descubrimos que no solo la historia tienta a Coraline con que aquel mundo es mejor que el real, sino que también tienta al jugador. El otro mundo presenta muchos más interactuables que en el mundo real de Coraline y además de ser más divertidos y coloridos, la recompensa por finalizarlos es mucho mayor. Recompensa que nosotros como jugadores podremos canjear en el menú del juego por coleccionables y contenido extra. Al finalizar la opción de exploración, Coraline ayuda a su otra madre a conseguir los ingredientes para terminar la comida y a continuación también la ayuda con la elaboración de la misma. Su otra madre le pide que busque a su otro padre para que cenen juntos y al encontrarlo, éste le monta un número musical. Para cuando el número musical termina, la otra madre tiene una última sorpresa para Coraline. El otro Wybie está ahí y ambos niños juegan juntos a las escondidas y a cazar tesoros. Finalmente, la niña ayuda a su madre con los toques finales de la cena y después de la comida comenta con su otra madre que ya es hora de volver con sus verdaderos padres y se retira a dormir. Capítulo 3 Advertencia en mundos oníricos Algo anda mal, pues Coraline encuentra a un Wybie asustado que huye al escuchar que una voz a lo lejos lo llama. Con ayuda de un frasco con luciérnagas, Coraline camina por entre el oscuro bosque, ahuyentando a las ratas salvajes que intentan lastimarla. Coraline finalmente encuentra a Wybie solo para descubrir que éste tiene ahora botones en lugar de ojos y una terrorífica y larga mano aparece por detrás de él para arrastrarlo al fondo del pozo que en un inicio Coraline buscó por recomendación de la señora Forcible. Coraline despierta sobresaltada y confundida en su habitación. Aquel sueño le había parecido demasiado real y no podía quitarse de encima la sensación de que Wybie estaba en peligro, así que decide contarle a su madre quien no le cree y le prohíbe salir afuera para buscar a su amigo. Evitando ser oída por su madre, la niña logra escabullirse por la puerta de la cocina. Coraline persigue los rastros de Wybie por diferentes locaciones y superando diferentes obstáculos. Finalmente, la niña da con el señor Bobinski a quien ayuda a librarse de ataduras con las raíces de sus remolachas. El señor B culpa a Wybie de aquello y le advierte a Coraline que aquel ladroncillo estaba siendo de las suyas en la cancha de tenis. De camino hacia allá, la pequeña descubre que efectivamente Wybie estaba siendo de las suyas porque ahora ambos deben lidiar con una máquina lanzapelotas averiada que no se detiene. Cuando logran detenerla, ambos discuten y Coraline sin querer demostrar que le importa a su amigo, se retira a su casa, donde descubre que solo tiene un sándwich de cena y que sus padres se han ido. La niña decide ir hasta la pequeña puerta en busca del pasadizo que antes la había llevado al otro mundo y descubre que efectivamente este sigue ahí. Y es entonces que decide emprender un viaje en busca de una mejor cena en aquel mundo con su otra familia. Capítulo 4. Las maravillas del otro mundo. Tal y como lo imaginaba, su otra familia esperaba a Coraline con una cena de ensueño que incluía sus comidas favoritas y un tren de juguete que le permitía a la niña colocar aderezo de una manera muy divertida. Luego de la cena, la otra madre le anuncia a la niña que el señor Bobinsky lo espera con una función especial del circo de ratones. Una vez allí, Coraline disfruta de diferentes juegos y la sorprendente destreza de los ratoncitos que le regalan una pieza de su banda musical. Coraline vuelve a su casa embriagada por la diversión de aquel otro mundo, quizá hasta dudando si realmente quería despertar en su aburrida vida o no. Coraline se encuentra ahora en un desconocido lugar. El gato negro aparece frente a ella y al hablarle, le responde. Coraline perpleja, asegura estar soñando, porque en el mundo normal los gatos no hablan. Tras estos dichos, el gato se ofende, pero al ver que la niña está perdida, decide darle un instructivo de cómo abandonar aquel lugar. Tras superar diferentes obstáculos y enemigos, Coraline logra abandonar aquella especie de pesadilla y despierta. La niña baja las escaleras solo para descubrir que aún sigue sola en la casa y que nadie escuchará sobre lo que vivió en sus sueños, así que decide buscar al señor Bobinsky para que la escuche. El señor Bobinsky tampoco la escucha, pero le da un propósito para no pensar en lo soñado, y es que ahora la niña debe ayudar a conseguirle la clave del candado para poder ingresar a su casa, pues la perdió y no tiene forma de entrar. Coraline recupera la clave con éxito y el señor Bobinsky ya dentro de su hogar le enseña sus increíbles acrobacias. No hay un excéntrico circo de ratones, pero la pequeña pasa un gran momento con su vecino antes de volver a casa. Nuevamente, no hay nadie en casa, así que Coraline toma el camino de la puerta al otro mundo para ser recibida por un cansado otro padre que le da una entrada para una función preparada por las vecinas Spink y Forcible exclusivamente para ella y su amigo Wybie. Una vez en el departamento de las actrices, éstas realizan un acto del agrado de Coraline, pero lo más sorprendente tendría lugar cuando ambas señoras mayores se presentan en lo más alto del teatro para transformarse en sus versiones más jóvenes y convertir a Coraline en parte del show. Al terminar, la niña se lleva una ronda de aplausos y halagos por parte de las actrices y los espectadores, que por cierto son todos perros. Luego del acto, Coraline disfruta de algunos juegos y deja aquel lugar con la sensación de que ella realmente pertenece a ese mundo. Ella quiere lo que ese mundo tiene para ofrecerle. Ni bien llegar a casa, lo reciben sus otros padres con un obsequio especial. Coraline no contiene su emoción en abrir aquel presente hasta que descubre de qué se trata. Un brillante par de botones junto a una aguja e hilos. Coraline no necesitó mucho tiempo para descubrir la intención detrás de ese regalo, pero lo confirmó con su otra madre. Si realmente quería quedarse en ese mundo, debería coser ese par de botones a su rostro. La niña les pide tiempo para pensar y se retira a dormir. Capítulo 5. Una real pesadilla. Esta vez, los sueños de Coraline se tornan realmente siniestros. Junto con Wybie debe escapar de una distorsionada versión de su casa que intenta atentar contra ella y de su otra madre que buscará capturarla. Una Coraline ya más preocupada despierta y busca nuevamente a sus padres para descubrir que sigue estando sola en la casa, lo cual ya no es nada normal. Siendo que sus padres escriben catálogos de jardinería, Coraline decide explorar el jardín en busca de ellos e incluso lleva su búsqueda un poco más allá y visita las plantaciones más alejadas del terreno. En este lugar se encuentra con Wybie quien tras hacerla volar por los aires, la carga en su bicicleta y terminan en el límite de los terrenos junto al pozo. Los padres de la niña no están, no aparecen por ningún lado y Coraline intenta concebir el sueño mientras llora y los extraña. Entre sollozos aparece la figura de un amigo inesperado. El sabio gato la guía hasta donde se encuentran sus padres y es entonces cuando Coraline descubre que debe ser ella quien lo salve. El gato le advierte que debe estar preparada y le señala la particular debilidad de su otra madre por los juegos. Aquella bruja adora los juegos. Coraline entonces se prepara y emprende viaje hacia donde sabe que está la raíz de todos sus oscuros acontecimientos. El otro mundo. Capítulo 6. La bruja, los niños y el juego. Ni bien llega al otro mundo Coraline es recibida por la otra madre quien se deja ver un tanto diferente a lo que ella la recordaba. Más delgada, ojerosa y sin aquel brillo de vida que poseen los humanos. La niña le propone un juego. Ella deberá buscar y encontrar los ojos de los niños que en el pasado han sido engañados por aquella otra madre. Si ella los encuentra las almas de aquellos pequeños serán liberadas junto a los padres de Coraline y ella misma. Pero si falla, promete coserse los botones a su rostro y quedarse en aquel mundo para siempre. Perdón por aparecer a cortar el ambiente justo ahora pero creo que en este momento el juego no le hace justicia al film y tampoco a la novela así que paso a explicar un poquito unas cosas. Los ojos de los que habla Coraline son las almas de los niños que ella conoce en cierto punto de la historia cuando descubre que la madre es una bruja. Que fueron niños que al igual que ella se vieron tentados por las cosas que la otra madre les ofrecía en el otro mundo y decidieron coserse los botones en los ojos para así quedarse con ella para siempre. Todo bastante turbio. Luego de que la bruja acepte el juego Coraline le pide una pista. Una pista para que ella pueda encontrar los ojos que vendrían a ser las almas de los niños. Y la pista es la siguiente. Acá cito textualmente a la madre. En cada una de las maravillas que preparé para ti el ojo de un fantasma yace a la vista. Y con esta pista Coraline se tiene que poner manos a la obra. El mundo real de Coraline tenía un jardín muy aburrido por lo que después de aquella pista quedaba en claro que la primer maravilla era el jardín luminoso y lleno de flores que la otra madre había creado. Al dirigirse allí la niña se encuentra con su otro padre en una mantis gigante mecánica que intenta asesinarla. Pero tras una demostración de reflejos y valentía Coraline logra que aquel monstruo cayera por el puente del jardín dando una especie de lago donde claramente se hundiría para siempre. Y antes de que esto ocurra el otro padre que siempre mostró signos de resistencia a lo que la bruja intentaba hacerle a la niña en un último acto de valentía le da a Coraline el ojo y alma de uno de los niños antes de desaparecer para siempre. Sin tiempo que perder la niña emprende su camino hacia el departamento de las actrices donde descubre en el centro del escenario su próximo objetivo. El alma de otro de los niños yace dentro de lo que parece ser un caramelo gigante. La niña se acerca a tomar lo que tanto desea y como las cosas no podían ser tan simples el piso se eleva dejando sólo una cuerda por la que deberá hacer equilibrio para llegar al otro lado. Una vez en el otro lado Coraline introduce sus manos en aquella masa interna del caramelo en búsqueda del ojo o alma del próximo niño. Unas asquerosas manos salieron del interior del envoltorio pero con ingenio y ayuda de los perros voladores Coraline logra robar el ojo y con él estar un paso más cerca de la libertad. Ahora nada más queda un posible lugar. La última maravilla que la bruja había modificado para Coraline. El excéntrico circo del señor Bobinski. Nada más entrar la figura del señor Bobinski se hace presente pero ésta se mueve de manera extraña y espeluznante y ni bien llegar al señor B el mismo se desvanece. Y es ahí que descubrimos que eran ratas las que estaban dentro de su traje y una de ellas tiene el último ojo de fantasma. Así que empieza la persecución. Nuestra heroína esquiva cañones, derrumbes del suelo, cajas, barriles pero aún así la rata logra escapar. Coraline estaba devastada pensando en cómo dejó escapar esa rata. Pero cuando menos lo esperaba un viejo amigo con un particular desprecio por las ratas llegó a ayudarla. Entre sus dientes el gato traía consigo el tercer y último ojo del fantasma de los niños. Con el mundo que había sido construido para ella desmoronándose a sus espaldas Coraline ingresa a la casa para un último enfrentamiento con la bruja. Al llegar al living la bruja la espera para un último acto en aquel juego. Coraline ahora con las tres almas de los niños debía encontrar dónde estaban sus padres. Pero entiende que la bruja no planea jugar limpio. Simplemente no dejará que abandone su mundo. La niña descubre dónde se encuentran sus padres y como defensa lanza al gato contra la bruja para que éste le ataque mientras ella los busca. El gato hace un excelente trabajo y deja ciega a la bruja y ésta desata toda su furia y revela su verdadera forma. La casa ya no es una casa y ahora es una gigante tela de araña de la cual Coraline desesperadamente intenta escapar. Finalmente alcanza la puerta que le dará su libertad y tras un último forcejeo contra la bruja la niña sella la puerta y vuelve a su hogar donde sus padres la reciben ya a salvo pero sin recordar nada. Para ellos el tiempo no ha pasado. Con su mundo ya en orden Coraline es llevada a su dormitorio por sus padres y esa noche es visitada por el gato a quien le ofrece una disculpa y agradece por su ayuda. Coraline deposita aquellos objetos que en el otro mundo significaban las almas de los niños debajo de su almohada liberando sus almas para siempre y junto a gato duermen tranquilamente después de mucho tiempo. Espero que hayan disfrutado de la narración de Coraline. Nos veremos más adelante con muchas más narraciones. Adiós. A nadie le interesa pero hablando de Coraline miren lo que me regalaron. Tiene justamente varios detalles de Coraline. Los botones, la llave, esto que es lo que usa Coraline para descubrir dónde están los ojos de los niños y el alma de los niños.